A pesar de tener que defender otra camiseta, para Facundo Herpen volver a Puebla siempre es sinónimo de volver a casa. En el breve tiempo en donde el argentino defendió los colores y la franja, la situación vivida de luchar para no caer en el abismo y el compromiso que tuvo con el equipo poblano hizo que la afición camotera recuerde a este pilar de aquella hazaña. Lo primero que viene a la memoria de Facundo al volver a Puebla es Infierno Vivido en Torreón, donde Puebla estuvo 14 minutos descendido en la primera división. Hicimos un partido con Santos y empezamos perdiendo y al mismo momento el Leónis iba ganando en Cruz Azul, 2 a 0. Y bueno, hicimos como te dije un gran esfuerzo terrible, lo dimos vueltos al partido y los últimos minutos donde lograron el empate fueron los últimos minutos más largos de la historia y con más sufrimiento. Pero en esta actualidad agridulce de la franja y porque además Facundo está defendiendo la camiseta de los monarcas, pocos recuerdan que Erpen fue uno de los artífices para que Puebla lograra la Copa MX frente a las Chivas, incluso con este gol de cabeza en la final contra el rebaño, título que casi no pudo disfrutar por mantener la lucha por la permanencia. Como que bueno, ahora se puede empezar a celebrar ese campeonato de copas que había quedado de lado porque no lo celebraron casi. No, no se podía porque ganábamos el campeonato y después fuimos a jugar de vuelta, creo que fue con Leónis me parece, no me acuerdo bien, pero no pudimos disfrutarlo porque estábamos ahí mano a mano con Leónis porque ya Chivas había sacado una diferencia, Veracruz hizo un gran torneo que llevó a Liguilla, ya le había también sacado una diferencia y era mano a mano con ellos. Y bueno, no se podía disfrutar. No, la verdad que contento porque al entrar una final con Chivas, ex-Roginegro, y es que ese gol también sume a salir campeón que es la mejor anécdota que te puedo contar, la verdad. Está bien con todos, ¿no? Con Atlas. Con Atlas, con nosotros en ese entonces Puebla porque la verdad que había un grupo espectacular, o sea, muy humano y eso es lo que nos unió y nos sirvió para todo. Eso sí, seguramente y aunque ya en otras latitudes, tanto Facundo Erpen como los camoteros ahora sí pueden disfrutar de esta Copa MX que ya parece lejana en la memoria, pero que no se levantó mucho tiempo atrás. Con imágenes de Antonio Pineda, Mauricio Notabile, Azteca Deportes.